Música En unos cortos minutos hablábamos con la gran líder de la oposición venezolana María Corina Machado Y nos decía que Venezuela no se está convirtiendo ni en otra Cuba ni en otra Corea del Norte Ni en otra Nicaragua, sino en Somalia Esa es la condición de Venezuela A Venezuela se la robaron, la destruyeron Y la destruyeron a través del robo y de la violencia ¿Qué es lo que están proponiendo en Colombia? Más robo y más violencia Y no lo entendemos si no reaccionamos Hay un combustible que alimenta todas las guerras que es el narcotráfico Y no tenemos la interesa y el valor de enfrentar el narcotráfico como corresponde Como si lo hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez Que está preso como un mártir de esa reacción de Colombia contra esa dualidad De la violencia, de la miseria, de la pobreza Miseria y violencia Las dos cosas que vienen juntas Pues bien, queridos amigos Colombia está siendo víctima de ese tratamiento Lo que quieren Colombia es algo parecido Lo que quieren con Colombia es un régimen Que acabe de robarse lo que no se robaron en la época de la mermelada de Juan Manuel Santos Que acaben de destruir lo que no destruyeron Que acaben de arruinar los valores Y de arruinar la capacidad de resistencia de un pueblo Que llegue el momento en que se agota Porque la gente que tiene manera La gente que es capaz La gente que tiene otros horizontes Los busca y se va Sencillamente se va Y los que quedamos Somos los que no tenemos esa capacidad de respuesta Esto no puede suceder Y esto nos lo preguntamos a raíz de una reunión muy azarosa Entre Juan Manuel Santos, Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo y los grandes jefes de las FARC ¿Qué era lo que estaban haciendo? Examinando la marcha de los acuerdos de paz Eso es para morirse de la risa Lo que estaban haciendo es conspirando Las FARC son, desde su origen Un elemento de conspiración y de violencia No han sido otra cosa Y entonces Juan Manuel Santos les dijo Vengan acá, vengan Y yo les doy representaciones a la Cámara Y les doy senaturías Y les doy dinero Y les doy cuanta cosa quieran ustedes Ah, pero sobre todo Les tolero el negocio del narcotráfico Lo entrego en sus manos la cuestión de la cocaína Los dejo enriquecer fabulosamente Vengan acá Y vinieron y llegaron Pero se quedaron otros que están haciendo el trabajo que han hecho toda la vida Conspirar Y los que están aquí, ¿qué es lo que hacen? Todas las votaciones en el Congreso Todas, sin excepción ninguna Las FARC votan con la extrema izquierda Porque son de extrema izquierda Son el grupo comunista Como lo acaban de decir en la declaración de los llanos del Yarí Esto ni es una conjura intelectual contra ellos Ni es una calumnia Es la verdad Eso es lo que son ¿Y con quién se asocian? Con Juan Manuel Santos Que es precisamente quien los acompañó En esta tarea de acabar otra vez con Colombia Y por eso les preocupó tanto Y les molestó tanto Que un periodista Que no fue convocado por mí Ahí miente Una periodista contratista de Santos Que está diciendo lo contrario No tuve la menor idea Ni de esa reunión Ni de la reacción que planteó Pero un periodista viniera a contar Que estaban reunidos Sí señores Juan Fernando Cristo Es decir el hombre de Sanper Es decir el hombre del proceso 8000 Iván Cepeda El comunista que dirige todas las operaciones Contra Álvaro Uribe Vélez Para tenerlo preso Porque Libre estorba mucho Estorba mucho a estos propósitos El señor Juan Manuel Santos Claro El director de toda la orquesta Acompañado de los jefes de las FARC Que no están aquí Haciendo democracia Sino conspirando Esa es la verdad Son unos conspiradores Y si no ¿Por qué hacen reuniones a puerta cerrada? ¿Por qué no las participan? ¿Y por qué no dicen la verdad Sobre esas reuniones? Porque están conspirando En vísperas De un paro nacional Que están previendo Para recuperar la violencia Que perdieron A raíz del coronavirus Como el coronavirus No les permitía la violencia Pues tuvieron que Cejar en ese empeño Durante un tiempo Ahora la recuperan Y recuperan la violencia Con el caldo de cultivo Que significa El empobrecimiento adicional De los colombianos Pobreza Más ambición De la extrema izquierda Más elementos conspiradores Ahí tienen el caldo De cultivo perfecto Para que en Colombia Pasen cosas Terribles Terribles ¿Vamos a hacer también Otra Somalia? ¿Lo vamos a permitir? ¿O nos vamos a llenar De entusiasmo Y de esperanza? Al gobierno No lo podemos dejar caer El gobierno Tiene que sobrevivir En algunos momentos Muy a su pesar Como cuando resuelve Apoyar el pacto de Escazú Que es un pacto Maldito Para acabar Con la soberanía De Colombia El gobierno Como que no lo ha entendido No lo ha leído No le importa Pero está metido En esa causa Y sin embargo Hay que apoyar Al gobierno Hay que defender Al gobierno Que tiene cosas Muy buenas Y cosas excelentes Como las que permiten Que en el día de hoy Se inaugure El viejo sueño Del túnel De la línea Así sea solamente En una dirección Pero es un gran logro Es una gran conquista Hay que apoyar Queridos amigos Al gobierno A pesar De cualquiera Objeción Que merezca Y que se le plantee Con objetividad Y con seriedad Pero no Se puede permitir Que los conspiradores Que están haciendo Lo suyo Desde hace mucho tiempo En contra De las instituciones Y en favor De una tiranía Parecida A la de Venezuela Y que nos lleve A una situación Como la de Somalia Están haciendo Lo que corresponde Para tumbar Al gobierno Hay señores Que nos tenemos Que unir Y nos tenemos Que unir De buen grado O de mal grado Pero a Colombia Hay que salvarla Colombia no puede ser Otra Venezuela Ni otra Somalia Ode mal grado Ode mal grado Ode mal grado Ode mal grado Gracias por ver el video